Hola que tal amigos como estan? Ustedes ya me conocen, yo soy Payo Wu Y bueno, el dia de hoy quiero agradecer a los 346 suscriptores que somos al dia de hoy que estoy grabando este video Y agradezco mucho a esa gente que se esta suscribiendo y esta viendo mi contenido Eso quiere decir que les esta gustando, muchisimas gracias Vamos a seguir compartiendo mis videos, vamos a seguir suscribiéndonos al canal Porque ya vi que ustedes me ven pero no se suscriban, suscribanse para que lleguemos a los 1000 suscriptores de aqui a diciembre dale Asi que suscríbete y comparte A partir de este video me voy a mostrar al natural No te pongo decorado no mames Pero si enseñando mi verdadero yo, mis gustos, como soy, como me comporto con la gente Para que me vayan conociendo, muchos dicen que soy muy crudo al hablar La verdad es que yo digo las cosas tal como soy Algunas personas, claro que si, necesitan un buen zape para reiniciar el Windows Ustedes saben que no he estado haciendo videos largos por cuestiones de salud Creo que el ultimo que les hice fue el de LIMS si no me equivoco Por aqui te voy a dejar la liga para que puedas ir a ver de que se trata este video de LIMS Y ya que estas por ahi, suscríbete Ademas que tiene que ver a tus amigos que te suscribiste a un canal de chismes Pues el chisme esta rico, esta bonito En el video de LIMS les contaba que me habian diagnosticado una hernia en la columna Y por aqui les iba a poner al tanto Les subi videos cuando fui a la resonancia magnética Por ahi tambien les voy a dejar la liga Y si señores, en efecto me van a operar el 9 de diciembre El primer dia que fui al hospital de ortopedia me senti como un bolchito que iba al mecánico No mames habia un chingo de gente ahi con bastones, con muletas, con sillas de ruedas Ahi ves a tu pendejo entrando al hospital con su baston gritando Refacciones Necesito piezas, no te vistan Miren eso, refacciones Cuando entra al consultorio el doctor me dice Tranquilo señor, tranquilo no corra Y yo con cara de Es neta He llegado a pensar que a los medicos les enseñan a hacer sufrir a la gente Tu llegas con el medico y le dices Doctor me hagan aqui Y madres que te dan Si o no Ya en la consulta el doctor me explicó como iba a ser el procedimiento para la operacion Me habian dado una cita para febrero Es decir que desde junio que yo empece con este dolor Hasta febrero, es decir 8 meses despues me iban a operar Pues no molesto me fui corriendo con el director Bueno cojeando Me fui cojeando con el director Y le dije Cojeando No otra cosa Este bueno llegue con el Bueno simplemente llegue con el director Y le dije Que bueno no era posible que esa fecha que me habian dado Por ahi busco una fecha y me dijo va 9 de 9 de diciembre Entonces sigo incapacitado Los primeros dias con la hernia era muy insoportable Porque ni limpiarme la cola podia Has visto los juegos del hambre? Cuando a Gay lo azotan por los nuevos agentes de la paz Y lo llevan cargado porque le dolia? Bueno pues asi estaba yo Y al igual que el me calmaron con Morfina Una noche llego uno de mis suegros para llevarme con un neurocirujano a consultar Si escuchaste bien uno de mis suegros En toda mi vida nunca tuve suegros Y cuando me caso Boom Dos Eso si es mala suerte y no mamadas Bueno pues en la consulta ese doctor Pues no me dijo nada que yo no supiera Y me dijo que sabia como sentia el dolor Y me dijo con esto te vas a sentir bien Me pegó un parche en la espalda como estos De hecho los parches me los cambio cada domingo Por aqui les voy a dejar tambien la liga Para que vean el video que tambien deciste cuando me cambio el parche Y bueno no mames Es otro pedo esta cosa El dolor redujo un 70% Pero bestia Me siento como zombie Pero el de plantas contra zombie que caminan a lo pendejo Desde entonces uso un baston Mi baston es mi nuevo accesorio Y lo llevo para todas partes Me sirve para dos cosas En primera para no poner mucho peso en mi Y la segunda para no caerme Porque el parche de su olor me da unos mareos Y bueno por ahi lo tengo todo el dia conmigo Ahi tienes a tu pendejo en la calle pensando que es un samurai Con su katana de hoyando a todos a su paso Eso si El parche me da un chingo de sueño Y cuando no estoy dormido Tengo náuseas, vómitos, mareos Suban el tramador, la pregabalina, la guapantina A veces soy un trapo y no sirvo para nada en la casa A veces cuando me siento bien les busco unas noticias Y por aca les subo unos videos cortos Y bueno también en mis redes sociales Por ahi echo el chisme la mayor parte del tiempo Los videos cortos que he publicado Hablan de algunas noticias que he buscado O algunos life hacks que veo en internet Y no manchen me asombra ver que en youtube podemos encontrar De todo tipo de personas Una vez hablé sobre un crédito nuevo de infonavit Creo que se llamaba cofinavit mas menos no recuerdo En la noticia que ya encontré decían que era nueva apertura Porque habían cambiado sus bases Y bueno una señora que me va escribiendo por ahi Ese crédito ni siquiera es nuevo Yo soy asesora de infonavit de hace 10 años Y yo siempre ofrezco ese crédito Osea siempre al final les digo mis videos cortos Pero no te quedes con lo que digo Te dejo la liga para que verifiques la información Es decir que tu tienes que ir y leer la información Porque no la estoy dando tal como esta En un video no vas a resumir una información En un video de un minuto Tu que no hubieras contestado Dejame aqui en los comentarios a ver que le hubieras dicho Mientras yo te voy diciendo lo que le comenté Y bueno yo le dije Hubieran hecho su video hace 10 años Otro wey en una noticia me pone No le puedo creer a alguien que lleva ese peinado Te estoy diciendo que no me creas Que te dejo la liga para que verifiques la información Además que tiene mi peinado Si a Diana Grande lo usa y nadie le dice nada Ah pero no creen en mi que les doy el origen de la información Pero que tal le andan creyendo a sus primas Que con el real life iban a bajar de peso O piñalín O peor aun creen que con el biotiquín de Mousan Se van a curar de todo Ridículos Al final de todos me hice amigo de ese carnal Y bueno se suscribió al canal Aquí lo tenemos con nosotros Muchísimas gracias Y bueno comparte por allá con tus amigos Para que sepan que bueno Por aquí en este canal tomamos en cuenta a todos Un día me puse a hacer tiktok a lo loco Y bueno me hacía muchos de la cara Bueno hacía también a mi esposa A mis hijos Y Nada que tenía vistas Sin querer hago un tiktok de la tele Y boom 800 visitas No mami gente Ya ni se que mostrarles Que si les muestro información Que me critican por el pelo Que si les cuento chistes Que no me salen Que si les reacciono a algo Dicen que no soy un buen actor Que quieren que yo les de gente Vamos a hacer lo siguiente Ustedes suscribanse Y yo prometo que les traigo Material nuevo chido Cada semana Un día voy a grabar el ventilador A ver si ese pendejo Si se hace viral He detectado que hay un soquete Que le da no me gusta A todos mis videos Cabrón No mames O cabrones No estas obligade O obligada O obligado A ver mis videos Puedes saltarlos O puedes omitirlos Puedes bloquearme No estés jodiendo gente Te gusto que? Dímelo Si te gusto lo siento Porque soy casado Y ustedes lo saben Así que bye Gracias a esta enfermedad Mis hijos sobre el bullying Porque no me gustaría Que ellos fueran víctimas de eso Sé que es muy feo Porque yo lo viví Así que por aquí van a ver Un link Que es cuando mis hijos Hicieron un video Hablando sobre eso Al inicio de este nuevo ciclo escolar Cuando fuimos a buscar a mi hijo Él tenía un moretón en la costilla Y me dijo Que se lo había hecho El niño Que siempre lo molestaba Así que molesto Regresamos a la escuela Y la nueva maestra De mi hijo Estando con la mamá Del niño Que siempre habían citado Nosotros quisimos intervenirla Pero la maestra No nos dejó Molesto Nos fuimos con la directora Y la directora Nos hizo una cita Para el día siguiente Nosotros ya cansados De que la escuela No haya hecho ningún cambio Nosotros hablamos Con nuestro hijo Para que Se pudiera defender En caso de que Lo quisieran golpear de nuevo Llegamos a la escuela Al día siguiente Los niños se fueron a su salón Nosotros entramos a la dirección Y estábamos hablando Con la subdirectora Y con la nueva maestra De mi hijo Cuando de repente Entró la directora Corriendo Diciendo Que mi hijo Había golpeado a un niño Le preguntamos Que a quien había sido Y dijo que Era el niño Que siempre le había molestado Me sentí muy orgulloso No mames Yo ni de pedo Me peleaba en la primaria Yo era el chaparrito Gordo Que no hacía ejercicio Si tiraba un golpe De berguiza Me tiraban a mi Puta No se diga de correr Porque no hombre Eso era imposible La directora nos pidió Que reprendiéramos A nuestro hijo Y nosotros muy molestos Le dijimos Que al contrario Nosotros lo íbamos A felicitar Porque el había Marcado una diferencia Un cambio Un alto Algo que en la escuela No había logrado En muchos meses Yo sé que estoy bien Y como diría Una colega yucateca Aunque me vayan a decir Cosas en el facebook Aunque me digan cosas Aunque me vayan a decir Cosas en el facebook Sé que hice bien En enseñarle eso A mi hijo Que se defendiera Tú dime Que hubieras hecho En esa situación Y bueno De eso al día siguiente El niño que molestaba A mi hijo Solo fue a la escuela A despedirse Porque lo iban a cambiar De colegio El 15 de septiembre Hicieron unas mañanitas Mexicanas Y en la escuela De mis hijos Y no van creyendo Que un chamaco Baboso Le manda una carta A mi hija Preguntándole Que si quería hacer Su bebita Fiu fiu No hombre Yo ya estaba buscando En google Cual era el bosque Más cercano Como nunca había Escuchado esa canción La pusimos Para ver que pedo Y a media canción Mi hija me dice Papá quítalo Esa es canción Para nacos La verdad es que No la culpo Ella habla De lo que sabe Además el sonido De esa canción Es un plagio De Thank you De Daido O también lo pudieron Haber escuchado En Eminem En Stan Pero no estamos En clase de música Yo recuerdo Que a la edad De mis hijos Nos daba pena Declararnos A la niña Que nos gustaba O viceversa A la niña Declararse al niño Que le gustaba A ti no te daba pena En mi pueblo Nos retorciamos Como inditos Cuando veíamos A la niña Que nos gustaba No van a creer Que dos niñas Se acercaron A Melisa Y a mi Cuando estábamos Con mi hijo Y le dicen A mi hijo Dice mi hermana Que le gustas Porque eres muy guapo Y la hermana Que estaba detrás De ella Se asoma Y dice Y muy tierno Chamacas babosas Esas Esas de mi pueblo Esas no terminaban La prepa Es más Creo que ni la secundaria Y salían embarazadas Casi al final del evento Hicieron una serie De rifas Yo le di dinero A mis hijos Para que comprara Lo que ellos quisieran Pero mi hija No alcanzó Boleto para la rifa Pues que no van creyendo Que el chamaco Fiu Fiu Le dice a mi hija Le doy Un boleto Si acepta ser mi novia Y mi hija Con cara de No puto No Obvio no le dijo así Tiene 10 años Le dijo Na 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 Todo aguitado El mocoso Le vuelve a decir Te doy un boleto Si acepta ser mi amiga Mi hija tampoco es tonta No mames Aceptó Y agarró el boleto Pues no van creyendo Que el chamaco baboso Le dice Ahora que ya somos amigos Ya te puedo abrazar Mi hija Con la cara enojada Le dice No puto Palabras más Palabras menos Y remató diciendo Solo me abrazan Mis amigas Y le metió Su boleto en la camisa Que bueno que se lo dijeron Pinche chamaco Nalgazmeadas Cada septiembre Me da un mini ataque De ansiedad No se si porque es El mes del cumpleaños De mi mamá O por los sismos He tenido la mala suerte Que cada vez que estoy viviendo En la ciudad de México Me tocan los sismos En septiembre De hecho De hecho la primera vez Que me pasó Fue el 17 de septiembre De 2017 Era mi primer día de trabajo Yo estaba sentado En mi silla Que tenía rueditas Por ahí tenía mis pies arriba Sentí que se empezó A mover la silla Dije No mames No mames Que pedo Que pedo Bajé los pies Y sentía como se movía el piso Y dije No mames Está temblando Y salí Corriendo Y me fui al punto de reunión Ese fue el primer sismo Que sentí En el simulacro La verdad es que Bueno yo ya estaba preparado Bueno todos estábamos preparados Todos estábamos peinados Ya bañados Listos Con tenis Las mascotas listas Todo listo Empezó a sonar las alarmas Bajamos Salimos La verdad es que pensé que Todo mi edificio iba A participar Pero no fue así De hecho por ahí también Les voy a dejar el link Para que vean Cómo fue el simulacro Y al terminar Bueno estuvo tranquilo Metimos a las mascotas Nos fuimos a comprar El agua Fuimos al súper Al regresar Bueno yo me sentía Cansado O mareado No sabía si por el parche De morfina O por qué sería Pero yo me sentía mal De repente Mi esposa me grita Está temblando Y luego de repente Mi hija grita Papá Mi cama se mueve Y de repente Suenan las alarmas Sísmicas Y salimos corriendo Y como pudimos Este Ni siquiera Agarré mi bastón Ni cubrebocas Como pude agarré A mi perrita Porque mis hijos Ya habían salido Y ahí estuve Grabando también Por aquí también Les voy a dejar El link Para que vean Cómo fue Ese momento Pero no mames Eso no fue Lo más culero ¿Se acuerda La vez que tembló De noche? Realmente no recuerdo Qué día fue Por alguna razón Mi sky alert No sonó a tiempo Perro oso Bajar las escaleras Corriendo Gritando Porque sonó La alerta Y bajando Llegamos al primer piso Y asustado El vecino salió Se asomó De la ventana Y le digo Asustado Asustado Vecino vamos Corra Está temblando Despierta a su esposa El vecino nada más Se quita los lentes Se talla los ojos Y dice Tembló hace dos horas No mames Puto oso Tuvimos que subir otra vez Y pues así es esto Mis amigos Yo creo que ya estamos Al día Al corriente Del chismecito Como siempre Semanal les voy a estar Subiendo un videito O dos No olviden también Suscribirse al canal De mis hijos Que ellos también Tienen temas importantes Que abarcar No olviden seguirme En mis redes sociales En facebook Como Payo U En tiktok Twitter En instagram Me puedes encontrar Como Arroba Payo U No se les olvide Suscribirse al canal A ustedes no les cuesta nada Y la verdad es que a mi Me ayudan un chingo Activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas De los siguientes chismes Y recuerda que la meta A llegar en diciembre Es de mil seguidores Así que Comparte este video Con tus amigos Y que sus amigos Se los compartan a sus amigos Y que sus amigos Se los compartan a sus amigos Y que sus amigos Se los compartan a sus amigos Y así hasta que crezcamos Y sigamos muchos ¿Vale? Cuídense mucho Y nos vemos a la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!